Va a ser, basta, no discutan más. Es un niño que la pronuncia. Ay, qué lindo, que ve a sus padres discutir, ¿no? Discutir. Entonces, el desafío, es un desafío hoy, es interpretar a un niño, ponerse la piel, calzarse el traje de una criatura. ¿Un chico, un cachorrota o una cachorrota? Es indistinto, es indistinto. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa a ser un chico? ¿Qué pasa a ser un cachorrotindo? Qué difícil para un actor ponerse en la piel de un niño, ¿no? Sí, muy bien, quizás es el desafío más extraordinario y abarcador, ¿no? Que puede tener un intérprete, un hombre del escenario. Raúl, ya, 4535 Rock, llamá a Raúl Ricoletti, convertíte en un cachorroto. Háblale, Raúl, decíle algo. ¿Hola? Hola. Sí, ¿cuál es tu nombre? Diego. Diego, Diego, ¿años? Muchos, 38. 38, bien, bien, siempre se puede, siempre se está a tiempo. Claro. Me parece que... Cachorroto menor de 40. Menor de 40. Pepe Soriano empezó a los 44. Mirá, yo siempre me acuerdo, siempre me acuerdo que Marco Denebi escribió Rosaura a las 10 después de los 30 años. Mirá vos. El niño solar y... Bien. La frase, basta, no discutan más como un niño, un niño de 6 años. Ves a tus padres llorar, entras en el living o en el loft, los ves llorar, discutir, lloran y vos entrás y como un niño quiero, quiero creer, quiero creerte. Por eso te creo... Como de niño es imposible, vos de niño no puedo, no da. Hacelo de pito, vos de pito, probá una voz de pito. Vos de pito. ¿Puede vos ya? Sí, dale. Está nervioso este chico. Sí, vamos, vamos, vamos que podemos. Basta, no discutan más. Así que te creo, ¿eh? Vamos, otra vez más. Basta, no discutan más. Te creo. Ya, la segunda. Pero ya no. Ya viene tarde. Extraordinario. Extraordinario. Muy bien. Realmente sensacional, sensacional. Quiero que estés en mi muestra. Tómele este chico los teléfonos. Tengo los teléfonos. Si tiene uno solo, uno solo. ¿Eh? Estoy para patitos feos y grandes ya. No, no, veo, veo, veo con Brenda, te veo, ¿eh? Bueno. Bárbaro. Te espero en la muestra entonces. Bueno, listo. Felicitaciones, Diego, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Buen fin de semana. Raúl, qué maravilla. Qué maravilla todo lo que nos das, lo que... Mirá, lo bueno... Lo que ustedes me dan. Oh. Por suerte termina el programa. Nos podemos ir a tomar un café, ¿no? Ahora... Me encantaría tomarnos un cafecito y hablar de un proyecto que te quiero contar y que trabajes en la Asociación Argentina de Actores. Me gustaría que seas como nuestro padrino. Ay, pero Raúl, lo que me estás diciendo es una cosa pero que me halaga tanto que me... Y abrazarte. Y quiero abrazarlos a cada uno. Bueno, gracias. Porque realmente en este momento tan difícil que estamos viviendo los argentinos, como dijo Bertolt Brecht, diente va, diente viene. Había más música. ¿Qué? 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 ¿Qué?